¿Hace acá todavía? Sí, ahora Sí, pero, sí Casualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico me hirió Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it, baby Luego te mudaste con tu seguidor A mi lujo se amaneció Hasta que así entro en tu narco game Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it, baby Yo, 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 yo Bueno, bueno, bueno En cuatro veces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!